Yo nací para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas para unirnos entre sí Que cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Que cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con amar Unidos como cadenas, eslabón por eslabón por... ¡Gracias!